Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy escuchamos de los labios del Señor la parábola del Sembrador. La escena es totalmente actual. El Señor no deja de sembrar. También en nuestros días es una multitud la que escucha a Jesús por boca de su vicario el Papa Francisco, de sus ministros y también de sus obispos, de los sacerdotes y de sus fieles laicos. A todos los bautizados Cristo nos ha otorgado una participación en su misión sacerdotal. Hay hambre de Jesús. Nunca como ahora la iglesia había sido tan católica, ya que bajo sus alas cobija hombres y mujeres de los cinco continentes y de todas las razas. Él nos envió al mundo entero y a pesar de las sombras del panorama se ha hecho realidad el mandato apostólico de Jesucristo. El mar, la barca y las playas son sustituidos por los estadios, pantallas y modernos medios de comunicación y de transporte. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tampoco ha cambiado el hombre y su necesidad de enseñanza para poder amar. También hoy hay quien por gracia y gratuita elección divina es un misterio, recibe y entiende más directamente la palabra. Como también hay muchas almas que necesitan una explicación más descriptiva y más pausada de la revelación. En todo caso, a unos y a otros Dios nos pide frutos de santidad. El Espíritu Santo nos ayuda a ello, pero no prescinde de nuestra colaboración. En primer lugar, es necesaria la diligencia. Si uno responde a medias, es decir, si se mantiene en la frontera del camino sin entrar plenamente en él, será víctima fácil de Satanás. Según la constancia en la oración, o sea, el diálogo para profundizar el conocimiento y amor a Jesucristo, santos sin oración, que no creo en esta santidad, no podemos seguir en este camino. Queridos hermanos y hermanas, que nosotros también podemos ser sembradores de la palabra de Dios, pero en primer lugar debemos ser la tierra fértil, donde esta palabra puede encontrar un terreno bueno, pueda ser recibida, pueda nacer, pueda crecer y pueda dar muchos frutos. Preparemos verdaderamente nuestros corazones, para que seamos siempre a esta tierra que escucha y que pone en práctica la palabra de nuestro Salvador. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.